Sin dudas, una de las cuestiones a considerar dentro de una presentación, será la estrategia que utilicemos para nuestras presentaciones. En ese sentido y también en otros de índole organizativa de nuestro trabajo, la pestaña Notas será de utilidad para colocar información sobre la presentación futura. Al dirigirnos a la pestaña Notas, veremos que debajo de la diapositiva encontraremos un campo para agregar información. Aquellas notas que agreguemos servirán tanto para considerar elementos de la presentación, como para incluir acciones que llevaremos a cabo durante una exposición, la audiencia. Notas agregadas